Amor Y así, nuevamente, Cali Navarro Sombra Azul para todo el Perú, con mucho cariño Gracias compadre Oscar Oroya Barlin, seguimos avanzando Vivir sin ti, tener que aceptar lo imposible Estar sin ti, vivir en la vida sin nada Sin tu cariño me muero yo, lo bueno no podré vivir Sin ti, ahora que no estás junto a mí Te extraño tanto que no puedo estar sin ti, vivir Sin ti, esta energía hace estar lo imposible Para ti con mucho cariño Cheli Oroya Beltrán Y así, nuevamente, Cali Navarro Sombra Azul para todo el Perú Sin ti, tener que aceptar lo imposible Estar sin ti, vivir en la vida sin nada ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te fui desamor? Si tanto, 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 también Ahora que no estás junto a mí Te extraño tanto que no puedo estar sin ti, vivir Sin ti, vivir en la vida sin nada Sin ti es tener que aceptar lo imposible Sin ti, ¿qué haré? Sin ti, ¿qué haré? Te amo, las que en mi vida encontraré Estudios A y C, gracias Antonio Coila, gracias ¡Suscríbete al canal!